Las ilusiones que la vida le va a ganar Como flor Que más quisiera con el sol y con la gloria Así es que mi amor Me pregunto por tu bendisiva hermosura Pérecitos de manzana Quiero saborear la mañana Quiero tenerte desde aquí Para estar entre tu guardia Pérecitos de manzana Quiero saborear la mañana Dulce y abogida Acordí Tú me vas a mí 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 Y me lloren Las ilusiones que mi opinión Y me lloren Como flor Que vas creciendo con el sol rico y la lluvia Y me lloren Así es mi amor Besitos de avanzada quiero saborear mañana Quiero tenerte cerquita para desarte tu boca Besitos de avanzada quiero saborear mañana Dulce amor Grito Aria 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 Do you guys know who Ariana is? Reconocen o no? Que se haga el aplauso para Ariana C'mon guys How's up? C'mon Aria 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 Yo quiero sentir tu amor, tu calor aquí dentro de mi alma No quiero morir, yo siento tu amor, quiero encontrar la paz Yo te pido mi amor, que tú eres el dolor aquí dentro de mi alma Me pinta esta pasión, mi querido amor, quiero encontrar la calma Amor, amor, eres tú, mi divino querer Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Grita 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 No quiero morir, yo siento tu amor, quiero encontrar la calma Yo te pido mi amor, que tú eres el dolor aquí dentro de mi alma Que querida compasión, mi querido amor, quiero encontrar la calma Amor, amor, eres tú, mi divino querer Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Yo quiero sentir tu amor, tu calor aquí dentro de mi alma No quiero morir, yo seguir tu amor, quiero encontrar la calma Yo te pido, mi amor, que tú eres el valor de mi ser tu vida Que tengas confusión, mi querido amor, quiero encontrar la calma Amor, amor, eres tú, mi divino que eres Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Amor, amor, eres tú, mi divino que eres Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Que soy el aplauso con áño para Ariana She has a beautiful voice If you put your photos around here you guys will support her And you guys look out for them We're gonna do an album together so you guys be looking out for that La Naturaleza and Ariana You guys having a good time ¡Gracias! 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 Es imposible que yo me vaya Por donde quieras, te voy y te miro Si andas con otro, por ti suspiro Mami, I want to apologize, I said it in a wrong cue Mami, I want to go 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 Mami, I want to go